¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que este mundo es tonto Solo se atranca Y con su propia mierda hace palanca Todo es corrupto Siempre gana la banca Y todos mando locos con la roja blanca Hoy a nadie capta nanas Pero si se sabran dos con sus promesas vanas Así sí, esta noche no ganas Pero todo será diferente por la mañana Oh, 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 oh Yeah Long time ago Could be some long time ago Ese otro que viene ahora también está muy dedicado Para toda la gente que sigue a Diman01 Desde hace mucho tiempo A ver quién solo sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Van a andar por tus calles? ¡Saltando por tus calles! Alfa y omega Cuida de los pasos de mis infantes Oh, oh! ¡Ay a cair! ¡Fa y a nai! La repatriación llega, pues que no la notáis Adonai, y a mis pasos parece mi país Y dos estáis, pero no sabéis con qué lucháis Dadme una sola razón por la que os levantáis Y trabajáis, estudiáis, coméis y jugáis Y os mosqueáis y lloráis, y os fumáis los maíz Yo lo hago por mi vida alcalina, quince en las que hay War, hasta farba y su palayan Lleva a los children a la protección de Saiyan Y el huayre, quince en las que hay Y estemos allá, y vivirán bien, vaya donde vaya Y por de un arancel, protección, atalayas Y responderá con todo su falla, todo su falla Y protegerá a mis natitres Pues no saben andar por tus calles Y a mis natitres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!